A continuación se va a hacer entrega, y ya que estamos justamente con los premios Cabral, de un Cabral especial, un Cabral Dorado especial para el invitado de honor, para el señor Sebastián Uranga. Va a hacer entrega del mismo el Intendente Santos Omar Herrero, el Director de Deportes y Recreación Martín Franco, y el Presidente de la Asociación Sacradeña de Básquetbol, Pedro José Niveiro, dirigente también de la Federación Correntina de esta disciplina. Invitamos también a la Presidente Provisorio del Honorable Consejo, señora Rosa Encinas, figura destacada del Deporte Nacional, Sebastián Uranga, que hoy nos acompaña, engalanando esta XXII Fiesta del Deportista Saladeño, y por supuesto, la distinción también por esta presencia aquí en Sebastián. Le vamos a pedir unas palabras alegóricas. La verdad es que me sorprendieron con esto, no pensaba... Nada, en esto básicamente uno lo primero que hace es agradecer, agradecer a todos los orientadores, intendentes, todos los funcionarios ejecutivos, legislativos, al Director de Deportes, a toda la gente que hace posible esta fiesta, que la verdad me causó impresión, me encantó, y nada, cuando uno respira deporte no puede otra cosa que sentirse bien. Alguien habla del físico, de la mente, de los valores, todo, el deporte es todo. El deporte junta tantas cuestiones que es increíble que todavía dudemos de la importancia que tiene esto en la sociedad, no solamente en la salud, sino en todo tipo de salud, física, mental y demás. Nada, a mí me gusta hablar en estos casos de los deportistas, probablemente no haya tantos en estos momentos ya, que todas las personas que ellos idolatran, o les gusta, o siguen, o ven por la televisión, o ven a veces, tienen la suerte de verlo más cerca, han sido como ellos, y que esto depende pura y exclusivamente de su esfuerzo, de su entusiasmo, de hacerle caso a sus entrenadores, de exigirle a sus entrenadores, de exigir a las organizaciones que puedan brindarle situaciones para que estén un poco mejor. Esta fusión entre clubes, sector público, esfuerzos individuales y demás, es la historia del Vasco argentino, historia tan rica, a pesar de que tanto inconveniente que hemos tenido como país a lo largo de la historia. Y nada más, con esto, lo que quiero completar con los deportistas en particular, que ustedes no compiten contra nadie, ustedes compiten cada día para ser un poco mejores, y en realidad para poder ser el mejor deportista que puede ser. Muchísimas gracias a Salada, Salada tiene una particularidad en mi vida, que no, no creo que les importe mucho, yo pasé gran parte de mi infancia en Salada, viniendo casi todo, en esta época del año, cine de enero, y la verdad que hoy recorrerla, caminarla, además me trajo muchísimo recuerdo, de donde la mayoría no había nacido, porque fue 40 años atrás, y la verdad le agradezco lo que me dio mi infancia, le agradezco esta invitación, para mí es un profundo honor, y estoy a su entera exposición. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.